Hoy es el día internacional de queso y te espero con estas super milanesas de calabazas rellenas para celebrarlo. Vas a cortar calabaza de este grosor, cocinarlas al vapor o en microondas por 7 minutos. En una sartén rogamos cebolla, agregamos unas hojas de espinacas, cocinamos por unos 5 minutos hasta que quede así y vas a agregarle un par de huevos hasta que quede de esta manera. Condimentamos con sal y pimienta y dejamos enfriar. Ahora si, armamos la milanesa, condimentamos calabaza, agregamos muzarela en relleno, más muzarela y la segunda capa. ¿Con qué rebozamos? Con los mejores, con los super copados. Copos de maíz sin azúcar que le van a dar un crunchy super especial. Vas a procesarlos bien o romperlos con un palo de amasar. A este rebozado vas a agregarle semillas. Las milanesas estuvieron un ratito en el freezer y las vas a pasar por un huevo batido bien condimentado. Rebozamos una sola vez y llevas a la airfryer o al horno hasta que queden bien doraditas. Mirá como quedan super quesosas por dentro. Una muy buena idea para hacer en la semana. Mucho queso para celebrar su día. Y una propuesta sin carnes para que disfrute toda la familia de la mano de super copados.